Un nuevo caso de violencia de género se ha producido en Santa María de Palautordera, provincia de Barcelona, cuando un hombre de 35 años ha matado presuntamente a su mujer y posteriormente se ha entregado. La pareja que vivía en un domicilio de la localidad catalana no contaba con el beneplácito de la familia de ella. Hombre, la familia de sus padres no querían porque se habían pelado otras veces, pero como ella era mayor de edad, pues ya está otra vez, se ha vuelto con él. Los hechos se conocieron alrededor de las 6 de la madrugada cuando el presunto autor se presentó en dependencias policiales confesando lo ocurrido. En ese momento, miembros de los Mossos de Escuadra se trasladaron al domicilio e iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Yo pienso que como no se tomen cartas en el tema, pues es muy mal, porque esto de que estén matando personas cada día, pues como que no. El presunto homicida ha sido trasladado bajo custodia policial a un centro hospitalario, ya que después de haber cometido los hechos, se habría intentado suicidar.